Martita, dos meses tardé, pero te lo armé pieza por pieza. Acá lo tenés. Tú nuevo, lavas ropas. Te quedó lindo, ¿eh? Pero lava bien, esto se centrifuga todo. Prendelo. ¿Por qué ya me entrenaba juega? Pero se ve en mano santa. ¿Y agarrar al codificado? ¿Pero qué codificado? Bueno, por ahí nos ahorramos el cable también. Plenus es soja lista para sembrar, con las mejores variedades de singenta. Plenus, el futuro de la soja hoy.